Popayán, la ciudad blanca, es conocida también como la cuna religiosa de Latinoamérica. Y en los últimos dos años, gracias al ViveLab Cauca del Ministerio de las TIC, se vienen capacitando a los futuros desarrolladores de contenidos digitales colombianos. Superdesarrolladores es una estrategia que está apoyada por el Mintic, el ViveLab y la corporación CREATIC Popayán y Parquesod Popayán. 30 niños de bajos recursos se capacitaron en competencias TIC y realización de aplicaciones y videojuegos. Estoy en el proyecto de superdesarrolladores que está patrocinando Parquesoft. El proyecto que creamos es para tratar de concientizar a la población sobre la tala de árboles y pues nuestro proyecto fue un juego para que toda la población se concientizara del daño que le estamos haciendo a nuestro entorno y a nuestro ecosistema. Su mayor ilusión es crear contenidos digitales para que sean un aporte en la educación de los niños y jóvenes colombianos. Aprendimos cosas básicas y unas cuantas avanzadas que nos ayudan a ser capaces de desarrollar cosas que verdaderamente pueden generar una diferencia en el ámbito tecnológico. Talento, creatividad y deseos de triunfo al servicio de la educación colombiana.